Mujeres Vida es apenas una de las primeras acciones estatales que beneficiará a las familias más necesitadas en José María Morelos. La cantidad asignada fue proporcional a la población existente. A pesar que José María Morelos es uno de los municipios con mayor índice de marginalidad, solo fueron asignadas 1.500 tarjetas del programa Mujeres Vida que otorga el gobierno del estado. Sobre el particular, el alcalde Erick Borges-Yan explicó que la distribución de estos beneficios habrían sido en razón al índice poblacional, de manera que los municipios con mayor crecimiento demográfico recibieron mayor cantidad de tarjetas. Contamos con una población de 49.000 habitantes en nuestro municipio, ya casi vamos llegando a 50.000 y ojalá porque cuando llegamos a 50.000 llegan más proyectos para Morelos. El tema aquí de Mujeres Vida, estas tarjetas, fueron 50.000 que se repartieron en los 11 municipios. Estamos hablando que se fueron dividiendo por municipios. Cancún es que es un municipio grande, Benito Juárez, es donde se dio un poco más de las tarjetas. Sin embargo, hizo un llamado a la población, en especial a las jefas de familia, no desesperar, pues la gobernadora ha comprometido que se trabaja en más programas y acciones de asistencia social para atender las zonas más vulnerables, entre estas José María Morelos. Este programa es el inicio de más programas. El programa de Mujeres Vida es un paso para ver realmente que vengan más programas y se beneficien a las mujeres que hoy no les tocó. Platicaba con la gobernadora hace unos días y obviamente me dijo vamos a mandar más proyectos, más programas para que sigamos beneficiando a las mujeres. El primer paso es Mujeres Vida. Cabe hacer mención que en su reciente programa de radio en una emisora local, el municipio reprobó el que personal de la dependencia encargada de asignar las tarjetas hubiera actuado con intereses políticos, haciendo a un lado a mujeres que verdaderamente necesitan de este apoyo. Con información de Juan Ojeda para Canal 10.